Esta batalla entre Muwatali de Hatti y sus aliados frente a Ramsés II de Egipto, debemos encuadrarla en los numerosos enfrentamientos que las grandes potencias llevarán a cabo por el control de Siria a lo largo de los siglos XIV y XIII a.C. Los ricos recursos económicos y su situación estratégica como punto de encuentro de todas las rutas de la región hacen de Siria la zona más deseada por las potencias del momento. La ciudad de Cadés, a orillas de Lorontes, era de vital importancia en el eje de comunicaciones egipcio, por lo que su posesión era crucial para los intereses del faraón. El control de Cadés y su entorno será el motivo del enfrentamiento entre hititas y egipcios. La paz firmada entre Egipto y Mitanni durante el reinado de Tutmosis IV permitió la creación de una serie de reinos vasallos en las fronteras entre los que sobresale Amurru. Las fronteras establecidas en esa paz se vieron alteradas cuando su piluliuma de Hatti atacó Mitanni, expandiéndose a sus expensas hasta la región de Siria, atrayendo hacia su causa a los estados de Amurru, Alepo, Carquemís y Cadés. Esta pérdida territorial se convertirá en el caballo de batalla de los faraones hasta que Ramsés II alcance el trono. En el año IV del reinado de Ramsés II, Amurru abandona a su aliado egipcio, rompiendo la tensa paz existente en ese momento. Ramsés se dirigió hacia Siria para reestablecer la situación, lo que provocó cierto temor en Hatti. Mugatali debía actuar ante los previsibles planes de su enemigo egipcio, ya que la toma de Cadés por Ramsés provocaría la caída en cadena de los territorios cercanos de Alepo y Carquemís, suponiendo la pérdida de la hegemonía hitita en la zona. Ante tal peligro, Mugatali reaccionó con rapidez y formó un potente ejército contando con un amplio número de aliados. Hatti aportó unos 500 carros y 5.000 infantes. Hacpis ofreció otros 500 carros y 5.000 infantes. Pitása cedió otros 500 carros y 5.000 infantes. De las tierras del río Seja llegaron 100 carros y 1.000 infantes. Wilusa, Mira y Japala ofrecieron unos 500 carros y 5.000 infantes. El pueblo de Lurca cedió 100 carros y unos 2.000 infantes. Masa, Carquisa y Arawana dispusieron 200 carros y 4.000 infantes. Hizuadna, Carquemís, Nitani, Ugariz, Cadés y Alepo aportaron 200 carros y 2.000 infantes cada uno. Mujashe ofreció 100 carros y 1.000 infantes. En total participaron 18 aliados y estados vasallos, aportando unos 3.700 carros y unos 40.000 infantes. Ramsés organizó su ejército dividido en 4 secciones formadas por unos 4.000 infantes y 500 carros cada una, encomendando cada una de ellas a los principales dioses egipcios. Partió desde la capital, Pir Ramsés, llegó a la fortaleza de Hel, en la frontera, y se dirigió a Gaza por la costa. Utilizando las rutas habituales de anteriores campañas, puso rumbo a Cadés. El faraón dirigía personalmente el primer cuerpo del ejército que formaba la vanguardia, encomendado a Amón. Había acampado a un día de marcha de Cadés, en un montículo llamado Camuat el Jarmel. Ramsés descendió para cruzar el río Orontes por el vado cercano de Saptuna. Una vez badeado el Orontes, se descubrió la presencia de dos beduinos Shashu en la zona. Durante su interrogatorio, dijeron que el ejército de Mubatali no se hallaba en las cercanías de Cadés cuando, en realidad, estaba acampado tras la ciudad en el lugar llamado Viejo Cadés. Ramsés ordenó trasladarse a Cadés de manera inmediata. Antes de llegar a la ciudad, estableció un campamento donde esperarían la llegada de las tropas hititas. Ramsés pudo constatar cómo las tropas hititas estaban en las cercanías. El ejército de Ra es avisado al amanecer del peligro que corre el faraón y, tras atravesar las aguas del Orontes, inicia una rápida marcha hacia el campamento de Ramsés, ubicado a unos 10 kilómetros. Mubatali, desde su campamento, envió un escuadrón de carros de reconocimiento para comprobar la situación del ejército egipcio. Tras rodear el promontorio donde se encuentra Cadés y cruzar el Orontes y el Almukadiyab, se dirigieron a la llanura para encontrarse por sorpresa con el cuerpo de Ra que se hallaba a poco más de un kilómetro de Cadés. De entre la espesa vegetación, surgió el primer contingente de carros hititas. Los carros egipcios que defendían el flanco derecho fueron literalmente arrasados por la fuerza de combate hitita. A continuación, se llevaron por delante a la mayor parte del cuerpo central de infantería. La resistencia ofrecida por los infantes egipcios fue nula y, en su mayoría, aprovecharon el desbarajuste para huir en todas las direcciones. A la llanura seguían llegando carros hititas, haciendo más grande la brecha abierta en la columna del ejército de Ra. Los carros de vanguardia tomaron rumbo al campamento egipcio para avisar de los sucesos que acaecían en la llanura. Los pesados carros hititas realizaron una maniobra de viraje en la llanura para encaminarse también hacia el campamento de Ramsés. Los vigilantes de la pared sur del campamento de Ramsés dieron la voz de alarma. Una gruesa columna de polvo procedente de los carros hititas indicaba que se acercaban por esa zona. Los infantes se pertrecharon rápidamente con sus armas y los carros eran montados en un clima de tensión indescriptible. Los carros hititas se extendieron creando una larga columna que abarcaba toda la pared oeste y norte del campamento egipcio procediendo al asalto. El ataque hitita estaba cosechando un inesperado triunfo. Ramsés se puso al frente de su cuerpo personal de carros y junto con algunos escuadrones más salió por la puerta este con el fin de contraatacar a los carros hititas. La columna egipcia giraría para dirigirse hacia el noroeste y atacar directamente el flanco izquierdo de la columna hitita. Los carros hititas habían perdido su formación y empuje inicial, viéndose sorprendidos por la maniobra de ataque egipcia. Sorprendidos por el contraataque, las tropas hititas iniciaron una desorganizada retirada en dirección a la llanura por la que habían alcanzado el campamento egipcio. Ramsés comprendió que había retomado la negativa situación inicial y con sus carros, más ligeros y frescos, emprendió la persecución de los carros hititas. Muwatali estaba observando los sucesos desde un promontorio cercano a Cadés. Le acompañaba su guardia personal y un amplio número de príncipes y jefes aliados. La huida de sus carros llenó de preocupación al hitita, que decidió abrir un nuevo frente de batalla. Un cuerpo de carros cruzó el río Orontes y puso rumbo al campamento egipcio donde quedaban desguarnecidos los príncipes y su séquito. Cuando los hititas alcanzan el flanco oeste del campamento, se vieron sorprendidos por un contingente de carros egipcios procedentes del norte. Esta llegada resultó crucial para cambiar el destino de la batalla, ya que la columna el hitita emprendió la retirada en dirección al Orontes de manera desordenada y víctima del pánico. Los carros egipcios siguieron a los hititas en su huida. Cuando los hititas alcanzaron el Orontes, se vieron nuevamente sorprendidos por el cuerpo de carros dirigido por Ramsés, procedente del sur. El cruce del río se produjo de manera caótica, pereciendo un buen número de soldados arrastrados por la corriente o ahogados. La batalla parecía finalizada y Ramsés se retiró a su campamento. Había vencido, pero sería una victoria pírrica, ya que la debilidad de su ejército le impediría poner en marcha sus aspiraciones expansionistas en la zona, por lo que se puede afirmar que Mugwatalli fue el gran vencedor a posteriori de lo que ocurrió en Cadés. La consecuencia inmediata de la batalla sería la propuesta de una tregua entre ambos contendientes de la que salía fortalecido Mugwatalli, al mantener Cadés y Amurru bajo su hegemonía.